En pantalla, Guillermo Pony Barriola es el embajador de Uruguay en Argentina y está presente también en la inauguración de la sede propia de la Casa Uruguaya. Buenas tardes. Hola, bueno, es un honor estar en esta reinauguración de la Casa Uruguay que, bueno, ha pasado mucho tiempo desde que la antigua sede no pudo seguir siendo usada para esta finalidad, pero con el esfuerzo de la colectividad uruguaya y con el esfuerzo del gobierno de la ciudad y del gobierno de la provincia hemos logrado que esta asociación civil Casa Uruguay tenga una nueva sede que será un punto de encuentro para los uruguayos, para los argentinos y para todas las colectividades que están en Rosario. Embajador, hubo que pasar varias etapas y algunas no muy agradables para recuperar la casa propia. Bueno, ¿para qué? ¿Cuál de los logros que uno puede tener en la vida no tiene que pasar etapas difíciles? Bueno, pero lo importante es que se llegó y lo más importante es el uso que se le dé para el futuro y que el haber logrado esta casa se justifique con las acciones que a futuro puedan darse. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Conversábamos con el embajador de Uruguay en Argentina, el señor Pony Barriola, aquí en el festejo de la inauguración de la sede propia de la Casa Uruguaya en Rosario, Argentina.